Y como te dije, estuvimos haciendo taller de juguetes eco. A partir de recibos que quiero agradecer mucho a Ariel, que nos juntó un montón de cosas que utilizamos y muy bien en este taller de juguetes eco. Muchos chicos, muchos grandes y así la pasamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.